Dime unas palabras, dame tu perdón, no quiero que sufras por mi perdición Te estaré esperando, me quieres amar, tienes que olvidarlo, lo hice sin pensar No necesito ni que me expliques por qué tomaste esa decisión Si tus deseos son estar con ella, por qué jugaste a ser un traidor Que no hace falta ni que me mires, si por la calle me ves pasar Porque tus falsos resentimientos son el castigo de tu pesar Lo siento mi vida, te estoy suplicando, deja de buscarme, te estoy olvidando Te entregué mi alma y tú me engañaste, fuera de mi vida Eres un cobarde Mentiras, sin motivo, mentiras, sin sentido, mentiras, mentiroso, se te coge el deseo Mentiras, sin motivo, mentiras, sin sentido, mentiras, mentiroso, se te coge el deseo Mentiroso Lo siento mi vida, te estoy suplicando, deja de buscarme, te estoy olvidando Te entregué mi alma y tú me engañaste, fuera de mi vida Eres un cobarde Mentiras, sin motivo, mentiras, sin sentido, mentiras, mentiroso, se te coge el deseo Mentiras, mentiras, mentiros, se te coge el deseo Mentiras, sin motivo, mentiras, sin sentido, mentiras, mentirosos, se te coge el deseo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo siento mi vida, te estoy suplicando Deja de buscarme, te estoy olvidando Te entregué mi alma y tú me engañaste Fuera de mi vida, eres un cobarde Mentiras, sin motivo, mentiras, sin sentido Mentiras, mentirosos, te dejo gente que aun cojo Mentiras, sin motivo, mentiras, sin sentido Mentiras, mentirosos, te dejo gente que aun cojo Mentirosos Mentiras, sin motivo, mentiras, sin sentido Mentiras, sin motivo, mentiras, sin motivo, mentiras, sin sentido